No tengas miedo. Tu tío Lario siempre ha sido un manipulador. Pero ya se acabó. Esto ya se acabó. Y aunque sea tu padre, David, no quiero volver a saber nunca más de él. Nunca más. Yo, de verdad, perdón. No, hijo. Ya no quiero escuchar nada más. Tú sabes que yo te quiero. Y siempre te voy a proteger. Y tú y yo vamos a salir adelante de lo que tío y Franco nos hicieron, ¿me entiendes? Sí. Vamos a salir adelante. Humberto, ¿cómo le va? Bien. ¿Se acuerda lo que le dije? ¿Se acuerda, verdad? Que no le iba a perdonar la traición. Y la traición se paga con la vida. Nada. Morirse rápido, para usted sería un premio. Así que le espera a diario el purgatorio. El mismo purgatorio es lo que le espera. Eladio, tú sabes que yo siempre he sentido un gran aprecio por ti. Recuerda que te ayudé a casarte con mi hija. Por eso te suplico que no me lastimes, sino que me ayudes. Ya no hay tiempo para usted. ¡Cállese! ¡Cállese! No se merece la vida que tiene, todo lo que ha vivido. A Julia, ¡nada! Se merece. ¿Sabes? Ella me corrió de aquí, no me quiere. Yo no puedo irme. ¿A dónde me voy? A ver. Bueno, ya lo he hecho, Julia. Entonces, además, voy a ayudarla. No, 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 ¿cómo me vas a ayudar? No, la voy a ayudar a ella. A ella. ¡Nada! ¡Nada! Se va a la calle, eso le dijo ella, lo que le espera es peor. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero venga para acá. Esto, esto, esto no es suyo, esto es mío. ¿Pero? Sí. ¿Y saben quién me voy a convertir? A partir de hoy, a partir de hoy se le hace realidad. Soy su peor pesadilla. Lo voy a llevar a un lugar donde lo están esperando ya unos amigos. Y todos los días, escúchalo bien, Humberto. Yo me voy a encargar de que todos los días se acuerde de todo el mal que hizo. Así que vámonos. Pero... ¡Nada! Nada. Ahora sí, Humberto. Ahora sí llegó el momento. Eladio, nada. Eladio, no puedes hacer esto. Entiendo, yo no... Vámonos, no se quiere ir, yo sé que no se quiere ir. ¡Callao! ¡Entiéndeme, Eladio! ¡Saca esa basura de aquí! Eladio, por favor. Mamá. Mamá, estar aquí es la peor de las pesadillas. Tiene lo que me hicieron. Me cortaron dos dedos de la mano. Y todo por culpa de Ashmore, que se está vengando. Arturo, algo tenemos que hacer. Ya que no me pueden sacar de acá, necesito dinero. Dinero para pagar protección. Gracias, papá. Gracias, papá. Porque si no, me van a matar. Y luego pienso que tú vas a ser el culpable de la muerte de dos de tus hijos. ¿Y sabes qué? Yo no quiero eso para ti. Ni esta novia, Panez. Te doy eso solo para que tu mamá no sufra. No, no te lo mereces. Y entonces el señor Eladio le dijo al señor Humberto que le iba a hacer un favor a usted y lo sacó de aquí. Pero ¿tú sabes a dónde se llevó mi papá? Dijo que lo llevaría al asilo ese que está cerca del hospital. No, no, ese es un lugar horrible. Eh, tía, mi abuelo ya te ha lastimado mucho, tía. Deja que él se las arregle solo ya. Camilo, amigo, ¿ya pudiste vender las acciones que te di? ¿Cómo que no vale nada? No, es que eso no puede ser. Esas acciones me las dio Arturo Montenegro. No. Maldito Arturo, me engañaste. Maldito, maldito. No puedo quedar aquí. No puedo. Vamos a pasar a su terapia. No, 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 terapia ya no. No, no, ya, ya, ya no quiero terapia. Ándale una como estas para que sea mi novia. Al cabo que la gana lo compro todo. Se ven traslado con mis cigarros. ¡Quieto! ¡No detenido! ¡Acepto, acepto, está bien! ¡Está bien! Les prometo decir todo con tal de que me saquen antes. A ver. Habla. Díganme cómodo, ¿no? Fui cómplice de Eric en el secuestro de su hijo. Y le hacían más cosas. El Franco Gómez Luna también. No, para que hable, pues asegúrenme que me van a bajar la condena, ¿no? Para eso tienes que decirme todo lo que sabes. No puedo creer que te hayas atrevido a usar a mi papá para acercarte a mí. Si me amaras, me entenderías. Lo hice porque estaba desesperado, Julia. Humberto era mi único aliado. A ver, no soy un juguete de nadie, ¿me entiendes? No, 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 yo jamás he dicho eso. Nunca, en la vida. Me manipulaste. Manipulaste todo. Ahora entiendo por qué siempre estamos en el lugar correcto para consolar. No, no, yo estoy ahí porque te amo. A ver, ¿cómo te enteraste que Franco era hijo de Eladio? Tu padre me lo dijo. Yo quería que tú no supieras por qué Eladio te estaba callando. Pero estaba viendo la cara. Ahora sí, sí, perdóname, sí hice mal en tener complicidad con don Humberto, pero todo fue por amor, Julia. Todo fue por amor. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Sabes qué, Arturo? De verdad espero que todo se resuelva de la mejor manera, pero yo esto no lo soporto, ¿me entiendes? Mejor que nadie sabes que no soporto que me traicionen. Esto es una herida muy fuerte para mí, es una traición. Esto es amor. Haría cualquier cosa, cualquier cosa, comprar el mundo por estar contigo. No te quiero perder otra vez. Es que no podemos perder lo que no tuvimos. Yo sí te amo, pero me doy cuenta que no. Tú no. Regina. David. Pensé que alejarte de mí era el acto de amor más grande para nuestras familias y para nosotros, pero no fue así. Fue el acto de desamor más grande a mí misma. ¿Verdad, mi hermana? Mi familia destruida, Eric. Siempre necesité tu consuelo, tu amor, tu consuelo que estuvieras ahí. Y sé que no fue así por mí, pero hoy entiendo que todo pasa por algo. Y tú hiciste feliz a Daniela en el tiempo que ella te amó. Y aunque me dolió, ahora no te juzgo. Aprendí que solamente se vive una vez. Y solamente vale la pena si estás con la persona que amas. Veo tu rosa frente a mí. Siento que no estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Más te vale que todo lo que me dijiste sea verdad. ¿Por qué la trajiste aquí? Fueron órdenes de Franco. A ver, ábranlo. Mira lo que tiene en la mano. Franco Guerrera. Ya ves, se los dije, Franco la mató. Mi delito nomás fue de esconderla. De verdad que no sé qué hacer. Me siento desilusionada. Traicionada. ¿Por quién? ¿Por Arturo o por Eladio? Por los dos. Y también por... Por Franco. Por mi papá. Es que no... No puedo creer todo lo que descubrí. Bueno, Julia, ¿y qué piensas hacer ahora? No sé. No sé, me siento mal. ¿No sabe qué, doctor? Al mismo tiempo es como... Como si me hubieran quitado un... Un gran peso de encima. ¿Me entiende? Es extraño, pero... Pero me siento libre. Me siento libre sin Arturo. Sin Eladio. Y aprendí que mi felicidad... No depende de nadie más. Depende de mí. Y ahora ya estoy lista... Para tomar las riendas de mi vida. Estoy lista. Te extrañé mucho. ¿Qué? ¿Qué? Hace lo que puedas soportar. Prometo compensarte todos los días... Para verte lastimado. Señora. Pase. Mire, yo quisiera explicarle... No, David. No hace falta. Sé que todo lo que hiciste por Daniela... Fue por cariño. Y nunca te lo voy a dejar de agradecer. Pero ustedes... Deben estar juntos, mi amor. Gracias. Gracias por... Por entenderlo. Es tiempo que tú seas feliz. Que sean felices los dos. Te felicito, Julia. Por fin te liberaste de todo lo que te oprimía. Sí. ¿Por qué? Empezando por el desamor de mi padre. Los engaños, las presiones de Arturo, de Eladio. En fin. Ahora sí, lo que tengo que buscar es estar bien yo. No estás lejos de lograrlo. Sí. Ahora debes de trabajar en ti, en lo positivo que tienes. Sí, doctor. Y concentrarte en las cosas que no hiciste bien para corregirlas. Sí. Lo que hice mal. Creo que lo primero que hice mal fue... Aferrarme durante tantos años al recuerdo de Arturo. Eso me impidió... Aprender a amar a mi marido. Bueno, Eladio. Ahora que te has dado cuenta de todo eso... ¿Qué vas a hacer para ser feliz? ¿Qué camino piensas recorrer para lograrlo? ¿Qué tal, comandante? Señor comestante, puedo servirle. Estamos buscando a su hijo, Franco. Bueno, es obvio que después del fraude que me hizo... No va a estar aquí escondido en alguna recámara de la casa, ¿no? Mire, señor, es algo más grave que un fraude. ¿De qué habla? Encontramos muerta a Marinti Hernández. ¿Su hijo? Gracias, señor. 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 Gracias, señor.